A continuación, Vida Equivocada por Full Vision Bueno, todo esto con la posibilidad de reutilizarse, o sea, imaginen la situación Bueno, las ideas van desde viajes a Neptunos hasta la defensa planetaria Si todo va según lo planeado, el próximo mes SpaceX va a lanzar el mayor cohete de la historia de la humanidad Estamos hablando de la nave espacial Starship, que tiene una altura de 120 metros Que está diseñada para llevar a los astronautas de la NASA a la Luna Pero el CEO de SpaceX, nada más y nada menos que Elon Musk, tiene ambiciones aún más grandes Y quiere usarlo para llevar personas a colonizar Marte, o sea, te van a elegir para colonizar Marte Ya se habló mucho de las capacidades de los vuelos espaciales tripulados de Starship Pero este cohete también podría revolucionar lo que sabemos sobre nuestros planetas vecinos y sus lunas Starship cambiaría totalmente la forma en la que exploramos el sistema solar La ciencia planetaria simplemente va a crecer de golpe Asegura así también la científica planetaria de la Universidad de Purdue de Estados Unidos, Ali Bramson Si Starship logra estar a la altura de las expectativas Los científicos ya están pensando en enviar misiones a Neptuno y también a su Luna La mayor del sistema solar exterior Que en traer también de vuelta enormes cantidades de roca espacial de la Luna Y también exterior, extraer de las rocas Incluso también desarrollar formas innovadoras de proteger a la Tierra de posibles impactos de asteroide Starship, que se está construyendo en un sitio de Texas, en Estados Unidos, llamado Starbase Es una nave espacial gigante instalada sobre un gran propulsor conocido como Super Heavy Ambos son capaces de volver a aterrizar en la Tierra después de su lanzamiento Para poder reutilizarlos y reducir los costos Todos los vehículos tienen la capacidad de transportar al espacio 100 toneladas métricas de carga Y a las personas en misiones regulares de bajo costo El espacio utilizable dentro de Starship es nada menos que 1000 metros cúbicos Suficiente como para llevar la Torre Eiffel desmontada O sea, si te pinta de desarmar la Torre Eiffel, la podés llevar adentro del Starship Bueno, estas capacidades están ilusionando a los investigadores y también a la humanidad Porque es espectacular, dice así el científico planetario de la Universidad de Brown, James Head A mediados de noviembre, Musk habló sobre el potencial científico del proyecto En una reunión virtual pública sobre Starship Organizada por las Academias Nacionales de Ciencias de Ingeniería y Medicina de Estados Unidos Y dicen que es extremadamente importante intentar convertirnos en una especie de multiplaneta lo antes posible A lo largo del camino vamos a estar aprendiendo sobre la naturaleza del universo Y decía que Starship podría llevar una gran cantidad de instrumentos científicos En sus vuelos, bastante más de lo que es posible actualmente Y también añado que van a estar aprendiendo muchísimo en comparación con tener que enviar vehículos pequeños Con limitados instrumentos científicos, ¿no? Que es lo que hacen en la actualidad Se podría llevar un objeto de 1000 toneladas hasta la superficie de Europa, ¿no? Así que estaría buenísimo poder hacer una cosa de esas Además de esto, es barato y reutilizable Porque el elemento clave de muchas de estas ideas Es que Starship no solo está diseñado para ser grande Sino que también es económico Y en cuanto a los lanzamientos Mientras que las agencias como por ejemplo la NASA y la ESA Tienen que elegir cuidadosamente con pocas misiones para financiarlas Con costos altísimos De decenas o de cientos de miles de euros La asequibilidad de Starship podría abrir la puerta a muchas más O sea, es grande, es barata y es buena Parece que salió de la salada, pero no, no es así Además de esto, Starship tiene una ventaja clave Sobre otros cohetes de carga pesada en desarrollo Que es el muy retrasado sistema de lanzamiento espacial de la NASA Y el cohete New Glenn Blue Origin La mitad superior del cohete está diseñado para reabastecerse en órbita terrestre Por otras naves, ¿no? Por otras naves de Starship Por lo que una mayor parte de su capacidad de propulsión Puede destinarse a llevar equipos científicos en vez de combustible Llevar a personas a la luna, por ejemplo Podría requerir ocho lanzamientos separados con cada Starship cisterna Llevando así combustible de forma consecutiva a la Starship lunar Que después se dirigiría a la luna con el equipo científico y la tripulación Bueno, los científicos ya empezaron a soñar con lo que podría ser gracias a Starship Y a principios del año Un artículo publicado por la investigadora del Centro de Investigación AIMS de la NASA Jennifer Hildman Exploró algunas de las oportunidades científicas que Starship podría abrir Para las misiones de la luna y de Marte Esto es un gran beneficio Y es que Starship podría transportar equipos a tamaño real desde la Tierra Sin la necesidad de miniaturizarlos Para que quepan en un vehículo más pequeño Como pasó en las misiones Apolo a la luna Bueno, Hildman explica que podría llevar una plataforma de perforación Que se podría perforar un kilómetro de profundidad Al igual que en la Tierra Eso permitiría un acceso sin precedentes al interior de la luna y de Marte Donde se cree que hay hielo y otros recursos útiles Antes, esa idea era un poco loca Pero bueno, Starship afirma que va a ser posible hacerlo Y que aún sobre espacio ¿Qué más se quiere hacer? ¿Qué más se puede enviar? Bueno, como Starship puede volver a aterrizar de nuevo en la Tierra También, teóricamente Podría traer grandes cantidades de muestras Desde ubicaciones diferentes Algo que daría a los científicos en la Tierra Un acceso sin precedentes a los materiales intergalácticos o espaciales O material extraterrestre Finalmente, ¿no? Bueno, esto daría luz sobre una miríada de misterios Como la historia volcánica de la luna O la cuestión de la vida y la astrobiología en Marte Y así demás situaciones de las que habla Hildman, ¿no? Además, Starship podría permitir misiones más extravagantes a otros lugares Y ya sea mediante un lanzamiento directo desde la Tierra O quizás utilizando a la Luna y a Marte como estaciones de repostaje En un futuro ambicioso imaginado por toda esta gente, ¿no? Bueno, Neptuno Es una idea, una propuesta por el Grupo Internacional de Científicos del Conex La Conceptual Exploration Research Y es una nave espacial denominada Arianum Que haría uso de las capacidades de carga pesada de la Starship Para explorar Neptuno y para su mayor luna Tritón Bueno, el planeta solo se ha visitado una vez Pero fue una visita aérea de la nave espacial Voyager 2 De la NASA en 1989 Y hay muchas cosas que aún no se sabe sobre Neptuno Nadie está pensando en el próximo nivel que Starship podría permitir Arcanum está diseñado para demostrar eso Así destaca el investigador de la Universidad de Viena Y codirector de la Conex James McEvitt Con un peso de aproximadamente 21 toneladas métricas Esta nave sería 4 veces más pesada que la sonda espacial más grande hasta la fecha Y la misión Cassini-Huygens de la NASA y de la ESA Que exploró Saturno desde 2004 hasta 2017 Ningún cohete existente podría lanzar una nave de este tipo actualmente Salvo la Starship Arcanum va a tener numerosos componentes Como por ejemplo un orbitador para estudiar Neptuno Un módulo de aterrizaje para estudiar Tritón Y un taladro para la superficie de Tritón Con el fin de realizar un experimento sísmico Para comprender la geología del planeta Por supuesto y la estructura La misión también podría estar equipada con un telescopio Que va a permitir realizar estudios sobre el sistema solar desde ese punto Y va a ayudar en la búsqueda de exoplanetas Planetas que están fuera de nuestro sistema Otras ideas son más especulativas Por lo que dice por ejemplo el físico de la Universidad de Santa Bárbara Philip Lubin Dice que un cohete suficientemente grande como la Starship Se podrá usar para evitar que un asteroide chocara contra la Tierra O sea si lo mandás dinamitado hasta un asteroide Lo podés reventar todo básicamente en el espacio Esta misión podría llevar los suficientes explosivos Para evitar un asteroide tan grande como una roca de 10 kilómetros de ancho Que mató a los dinosaurios Básicamente podría reventar todo La Starship también podría ofrecer una mejor manera de lanzar telescopios espaciales gigantes Para observar el universo Actualmente los equipos como el próximo telescopio espacial James Webb De la NASA y de la ESA Tienen que lanzar plegados O sea al telescopio James Webb Lo lanzaron hecho un bollito Y se terminó de desplegar en el espacio Y eso condujo a un montón de situaciones que podrían haber sido errores Ahora con este rocket Con este cohete que tiene tanta carga Se puede lanzar directamente abierto un James Webb Por ejemplo Ya se está trabajando también en un proyecto interesante Que es tener un telescopio mucho más grande Tomando una lente destinada a un telescopio terrestre Y usarla para crear un telescopio espacial Aún no se revelaron más detalles al respecto de esta situación Pero bueno Acá también hay otra noticia Y es que se está planeando nacer un telescopio más grande que el James Webb Que es hasta ahora el más grande de la historia La idea también es saludar a los vecinos O sea decirle hola a ese otro planeta Algunos científicos sueñan con usar Starship Para prepararse para visitar otras estrellas El astrofísico del Instituto Max Planck Para la investigación del sistema solar en Alemania René Heller y sus colegas Dicen que Starship podría ofrecer una forma económica De probar tecnologías Para una nave espacial capaz de viajar varios años luz A los sistemas estelares vecinos Bueno Starship podría lanzar una nave espacial Impulsada por velas solares en un viaje a Marte Que usaría un láser a bordo Para empujar una vela muy ligera Y alcanzar velocidades increíbles Lo que permitiría realizar una demostración Más allá de la órbita de la Tierra Así que ya sabes Heller dice que si SpaceX Tuviera la amabilidad de llevar una de las velas a bordo Y de soltar la mitad del camino En el viaje a Marte Deberíamos ser capaces de seguir durante unos días La aceleración y la trayectoria A través del sistema solar Y casi hasta la órbita de Júpiter Otras ideas incluyen el uso de la Starship Para enviar una sonda a la órbita De la luna volcánica de Júpiter O también una tarea difícil Cuando no se tiene una capacidad de elevación sustancial Es un enorme desafío Porque al entrar en la órbita Se tiene que proteger la fuerte radiación de Júpiter O sea, también tienen que tener antirradiaciones Y tendrían que tener suficiente combustible Y protección contra la radiación Así por lo menos terminan en la situación Bueno, lo que dicen es que podría haber vuelos de todo tipo Desde misiones independientes que usarían Starship Hasta misiones de viaje añadido en vuelos ya planeados Marinova añade Que con una capacidad de carga de 100 toneladas Agregar hardware científico es bastante fácil Si alguien quiere comprar espacio de carga Puede hacerlo O sea, básicamente lo que es la Starship Es un flete espacial O un flete intergaláctico En otras palabras, ¿no? Pero bueno Existen muy buenas razones para ser cautelosos Aunque la Starship realizó vuelos de prueba Sin el propulsor Super Heavy Aún no se vio al lanzamiento del cohete completo Se trata de una máquina extremadamente masiva Y compleja que aún podría experimentar problemas SpaceX y Musk También han sido notoriamente irrespetuosos Para decirlo cortesmente Con los plazos y los objetivos Se suponía que la misión propuesta a Marte Red Dragon Se tenía que haber lanzado en 2018 Y además el método propuesto por Starship Para llegar a la Luna y a Marte Que depende de varias misiones De reabastecimiento de combustible en la órbita terrestre Sigue siendo complejo Y aún no ha sido demostrado Bueno, el flaco tiene que ir a otro planeta Lo va a hacer de un día al otro Bueno, sin embargo Hay muchos motivos para el entusiasmo Sobre el que Starship podría conseguir si tiene éxito Desde el sistema solar interior Al exterior Y posiblemente más allá Starship puede abrir una era completamente nueva De la ciencia espacial Bueno, lo que concluyen Es que algunas personas muy inteligentes Ya están empezando a pensar En enviar misiones científicas A bordo del Starship O como dijo Elon Podría ser cualquier cosa Que uno se pueda imaginar Y así se abre paso El sueño más loco de la humanidad Que es lanzar el Super Heavy Que es lanzar la Starship Para poder hacer otras misiones Para poder llevar vida a otros planetas Para poder colonizar otros planetas O simplemente fletear algo espacialmente